Buenas tardes, les damos la bienvenida cuando pasan aproximadamente tres minutos de las dos y media de la tarde a esta primera edición de nuestro informativo. Viernes 24 de mayo toca despedir la semana con el sector servicios y concretamente la hostelería en portada porque Comisiones Obreras ha denunciado la actitud de la Asociación de Hostelería hacia sus trabajadores. Les pide recapacitar y dejar de criminalizar al sector tras la feria celebrada para ofertar 7.000 puestos de trabajo a la que apenas acudieron 70, una feria que para el sindicato estaba organizada de mala fe. De forma encubierta, yo lo que creo que su interés era que no tuviese éxito. Esa es una percepción de Comisiones Obreras. La patronal de hostelería no ha puesto ningún interés en que las personas desempleadas con interés, formación y capacidad para sacar adelante al sector y para acometer esos puestos de trabajo fuesen a la convocatoria. Comisiones Obreras exige a hostelería rectificar y critica las malas condiciones en un sector con sueldos bajos, donde no se reconocen ni pagan las horas extras ni las categorías profesionales. No es cierto que las personas no quieran trabajar. Las personas en Cantabria quieren trabajar y está llamando vagos a los cántabros y a las cántabras. Eso es lo que está haciendo esta señora. Y lo que pasa realmente es que no respetan las condiciones en general. Y precisamente hoy hemos conocido que la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria celebrará el próximo 25 de junio las elecciones a su presidencia, que actualmente ocupa María Ángeles Pérez desde el pasado mes de noviembre. Tras la dimisión de Javier Vedia, las candidaturas deberán presentarse en las oficinas de la asociación antes de las 2 del día 10 de junio, junto a los folios donde figuren al menos el aval de un 5% de los asociados. La asociación con sede en Santander cuenta entre sus órganos de gobierno con la Asamblea General formada por todos los empresarios asociados, la Junta Directiva y la Permanente. Unas 2.000 empresas están asociadas actualmente en diferentes áreas como hoteles, turismo rural, campings, restauración, bares o discotecas. Pistoletazo de salida ayer de la campaña para las elecciones a la Cámara Europea por parte de las tres formaciones PP, PSOE y Vox. Comenzamos en las filas de los populares que eligieron la capital y un tradicional punto como es el Sardinero para que la candidata María Luisa Peón fuera arropada por la presidenta de Cantabria y de la formación en su discurso de lo que supone esta cita electoral y lo mucho que a su juicio nos jugamos. El 9 de junio es nuestro gran momento, es el momento en el que todos los españoles vamos a poder expresarnos sobre lo que está ocurriendo en nuestro país porque es la primera vez que vamos a ir a las urnas, por fin tenemos la grandísima oportunidad de decir basta ya, de decir no, no hay que dispersarse, dispersión es lo que quiere Pedro Sánchez, lo que Sánchez va a medir la noche electoral cuando vea los resultados no es su número de eurodiputados, ni el número de votos, ni su porcentaje, él va a mirar la distancia, la ventaja que le saca el Partido Popular. El Partido Socialista también ha comenzado su campaña, en este caso en la sede de la calle Vargas. Pablo Zuloaga, secretario general del partido y la candidata al Parlamento Europeo Silvia Bascal han lanzado un mensaje contra la extrema derecha y en la misma línea que el PP han recordado la importancia que tienen estas elecciones. Vamos a decidir entre qué Europa queremos, si la Europa que conocimos hace unos años, la Europa del austericidio, la Europa que recortaba y nos ahogaba a los países pero también ahogaba a la ciudadanía o queremos la Europa, que queremos el Partido Socialista, la Europa con más futuro, la Europa con más economía, la Europa más feminista, la Europa con más igualdad, la Europa que piense en las personas y que piense en la gente. Actos de campaña que los socialistas han trasladado en este viernes a la Alameda de Oviedo, donde la candidata ha estado acompañada del secretario también general del partido Pablo Zuloaga y otros rostros de la formación como Noelia Cobo Jorge Gutiérrez. En este acto a Bascal ha puesto en valor los productos de proximidad, unos productos que asegura va a defender en Europa. Me comprometo como candidata del Partido Socialista a las elecciones europeas a trabajar y a escuchar a nuestros productores para defender y poner su voz en Europa. Las políticas que se desarrollan en nuestro país en buena medida se defienden y se deciden en las instituciones europeas. Por eso es fundamental que el campo de Cantabria tenga una voz en las instituciones europeas. Esa será la voz de Silvia Abascal. Vox Cantabria, por su parte, ahí lo están viendo, ha comenzado su campaña electoral en el Paseo Péreda, donde Emilio del Valle, candidato del partido, ha sido el encargado de la pega de carteles. Un encuentro en el que ha desgranado los principales temas de la formación esta campaña. Estas elecciones no van de echar a Sánchez. Van de cambiar políticas, políticas que afectan a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores, a nuestros pescadores, a nuestros empresarios. Medidas que afectan a la inmigración masiva mal regularizada. Medidas, en definitiva, que afectan a nuestro día a día, a lo que comemos, a nuestra seguridad, a nuestra libertad. Y al margen de la campaña, pero en clave política, también sepan que el PRC celebrará este sábado una asamblea de dirigentes bajo el lema Tiempos nuevos, con el que pretenden fortalecer el partido con la vista puesta en el relevo de Miguel Ángel Revilla. Será el propio Revilla el que inaugure la asamblea en el Paraninfo de la Magdalena a partir de las 9 y media de la mañana. La creación del área metropolitana de Santander, el desarrollo de la capital cántabra, el industrial, la sanidad o las infraestructuras serán algunos de los temas a debatir. Sepan, en otro orden de cosas, que la Consejería de Industria publica hoy en el Boletín Oficial de Cantabria al decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones de ese Plan Renove 3 para la renovación de la flota de vehículos en Cantabria. Las ayudas que cuentan con un presupuesto estimativo de 600.000 euros se destinarán a la adquisición de vehículos nuevos o de kilómetro cero matriculados en Cantabria en los años 22, 23 y 24. Los propietarios recibirán el descuento de 1.000 euros antes de impuestos del concesionario más una ayuda de 1.300 en el caso de los vehículos de motor menores de 3 toneladas y media y 1.500 euros para la adquisición de vehículos híbridos no enchufables. Se admite el arrendamiento financiero leasing del vehículo siempre que se acompañe de una declaración responsable de la persona beneficiaria de que se ejercerá la opción de compra a la finalización del contrato. Las subvenciones a las que se refiere este decreto se concederán a las adquisiciones de vehículos que se realicen dentro del plazo de vigencia del plan que será a partir del día siguiente hábil al de su publicación y hasta el 30 de septiembre. Un plan que para el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio Eduardo Arasti contribuirá a la dinamización del sector e impulsará la renovación de vehículos. Asimismo, se pretende hacer frente al incremento de emisiones de gases de efecto invernadero y reducir el consumo de combustibles fósiles. Información religiosa ahora para los próximos días porque este domingo celebramos la jornada Proorantibus, que no es otro que rezar por los que lo hacen a diario por nosotros. Hombres y mujeres dedicados a Dios en cuerpo y alma a las 24 horas del día, miembros de esa vida contemplativa que ven la oración como ese componente esencial, lo que les alimenta y da la esperanza para vivir siempre para Dios. Un ejemplo lo tenemos en la comunidad de las Clarisas de Villaverde de Pontones. Es muy importante que oren por nosotras y nosotras oramos por todos, así que mutuas oraciones porque es importantísima, ya le digo y repito, la oración cada día. Un día también muy especial para estas religiosas Clarisas de Villaverde de Pontones que celebran la profesión de votos de una joven este domingo a las 5 de la tarde de la mano de nuestro obispo emérito, don Manuel Sánchez Monge. Un domingo 26 de mayo que la Iglesia Universal también festeja la solemnidad de la Santísima Trinidad y el Día Mundial del Niño. Desde Popular Televisión Cantabria, ese día desde las 10 y media de la mañana les ofreceremos la Santa Misa que presidirá el Papa Francisco desde la Plaza de San Pedro. Tiempo ya para la cultura. Sepan que se ha abierto una segunda sesión para el concierto de Escola Anticua el próximo 15 de junio en la Iglesia de Santa María de Levenia, tras el éxito rotundo del ciclo de música religiosa Caminos que nos unen. Agotadas las entradas para el esperado concierto, se han puesto ya a la venta para una segunda sesión que tendrá lugar a las 8 y media de la tarde. El ciclo de música que ya se encuentra en su Ecuador comenzó el 13 de abril y se extenderá hasta el 29 de junio con conciertos cada sábado en distintas ubicaciones de Cantabria, en donde la tónica ha sido la de aforos completos. Satisfacción por los buenos resultados de un ciclo que suponen un hito en el panorama cultural y el mejor puente entre el cierre de la Puerta del Perdón y la nueva etapa que se inicia hasta el próximo año Jubilar Levaniego. Un programa musical único en nuestro país para unir música, patrimonio y espiritualidad. Una ocasión que ha abierto puertas al encuentro, al conocimiento y al respeto mediante interpretaciones excepcionales de músicas que nos hablan desde los tiempos más antiguos hasta las fusiones más actuales, impactando profundamente a los espectadores. Los conciertos se celebran en lugares destacados del rico patrimonio religioso de Cantabria, creando un ambiente especial y único. La cuidada iluminación de cada sábado contribuye a hacer de cada concierto una experiencia singular. Junto al pianista Hugo Seyes estuvimos charlando en Cantabria de cerca edición cultural sobre el próximo concierto que dará en el Palacio de Festivales de Cantabria el 8 de junio a las 7 y media con su grupo Physic Equaliser y para el que estarán acompañados por la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria. Una banda multigénero formada por músicos de diferentes nacionalidades y antecedentes musicales. Iniciado por el propio Hugo Seyes en 2011 comenzó como un proyecto en solitario, principalmente en el campo de la música ambiental electrónica con elementos de jazz y piano clásico. Este show promete ser uno de los más especiales de su trayectoria. Entradas en taquilla y en la web del Palacio de Festivales de Cantabria. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Pues así nos despedimos en esta primera edición. Un barrido a los principales temas de interés de este viernes 24 que regresará nuestra segunda edición. Eso será a partir de las 8 y media de la tarde. Les espero. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...